Hola, soy Marta, la profe de alemán, y estoy aquí con todos mis alumnos. Aprendemos alemán de forma dinámica y divertida. Y esta es una muestra de todo lo que han aprendido los chicos en el ISADG con el alemán. Hola, ¿cómo te llamas? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo se llamas? Mi nombre es Julián, ¿y tú? Mi nombre es Lucas. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Julián, ¿y tú? Mi nombre es Julián. ¿Y tú? ¿Dónde vas? Mi habitan en Alemán, ¿y tú? Mi habitan en Alemán. ¿Dónde vas? Mi habitan en Tenerife. ¿Y tú? Mi habitan en Román y aprende español. Yo no sabía nada de alemán y actualmente sé mucho y me encanta. Es mi primer año en alemán y la verdad que he aprendido mucho. Me encanta alemán y aprendí mucho. Este año escogí alemán porque me llamó la atención. Pensaba que iba a ser más difícil, pero es divertido y fácil. Nosotros aprendemos alemán. Nosotros aprendemos alemán. Nosotros aprendemos alemán. No. No.